¿Qué tienes para decirle a los jóvenes y a la comunidad sobre lo que ustedes están realizando? Lo primero es que la compañía Microjet Technology es una compañía comprometida con el medio ambiente, comprometida en preservar el medio ambiente y es un honor para nosotros poder patrocinar, poder aportar algo a un deporte que es el puro medio ambiente, vamos a decirlo así. Es un deporte que es el que menos, o diríamos que no contamina el medio ambiente, se practica al aire libre, es un aire puro. Nosotros le aceptamos a estos jóvenes éxito, que sigan hacia adelante, que sigan preparándose y ojalá que puedan conseguir también otras empresas que puedan patrocinarlo, o que puedan permitirle a ellos practicar su deporte, porque sé que muchas veces no tienen los recursos para viajar y si las empresas podemos reunirnos todas de una forma u otra, pues podría ser las cosas mucho más fáciles para ellos. Hay que destacar que este patrocinio va al nombre de Microjet Technology, pero sobre todo en nombre de su propietario, el señor Rafael Antonio González, residente en Canadá, el cual fue una figura destacada de esta disciplina, eso diríamos lo que llamaríamos una vieja gloria. Aquí tenemos a los jóvenes que han sido patrocinados, muy felices de ellos. ¿Tú podrías darme tu nombre y decir qué tú opinas sobre el aporte que le han hecho y cuál es el uso que le va a dar a la tabla? Gracias a los patrocinadores por todo, gracias a mi hermano que me trajo aquí a su final encuentro, gracias a todos por eso. Mi nombre es Luis Santana Santos, me dicen papito, en la playa como cariño. Vamos a estar en Barahona, Playa Bauruco, participando en una gran competencia que van a hacer allá, puntual, nacional, para elegir algunos surfistas nacionales para poder ir a otro país a representar nuestro país. Para mí es un honor estar representando esta tienda. Le doy muchas gracias a cada uno de ustedes por la MT Ponsor y de comprarme mi tabla y ayudarme con los gastos de los viajes y así sucesivamente. ¿Qué tiempo tienen ustedes más o menos practicando el surf? Bueno, mi hermano, mi hermano Daniel, el surf Santana, él tiene aproximadamente como nueve o diez meses en surfiando y ahí lo progresamos muy bien. Yo tengo, voy para hacer ganas en surfiando, ha competido mucho en mi país y así. ¿Tú encuentras que es fácil, es fácil la práctica de windsurf? De surf. Al principio es un poco fácil, pero donde se habla de maniobra, fabricar, truco, se lleva un poco de tiempo y todo se necesita práctica y un poco de esfuerzo. ¿Una persona gordita así como yo lo practicaría con facilidad? Bueno, yo conozco muchas personas que son un poco gordos y cuando van a surfiar, su físico se pone como un atleta porque es un deporte muy bien para el cuerpo. ¿Cuál es tu entrenador? Bueno, nunca he tenido entrenador, pero algunas personas me han solicitado ayuda siempre. Como mi amigo Rob está aquí. Venga, venga, pase para la cámara para que la gente lo vea. Como mi amigo Rob aquí, que siempre cuando nos conocimos, siempre me ha dado ayuda. Casi igual a ustedes, que siempre van a estar conmigo desde ahora en la gana. Le damos las gracias a mi proyecto por darnos la ayuda. Gracias a ustedes.